¿Por qué ellos sí y tú no? ¿Qué tienen estos afamados deportistas como Messi, Cristiano Ronaldo o Rafael Nadal que tú no tengas todavía? Y digo todavía porque siempre cabe la posibilidad de que hay nuevos conocimientos y habilidades para mejorarnos como individuos y ayudar a los demás que nos rodean. No dudes que se necesita algo bastante más que un gran talento para llegar al nivel de estos deportistas de élite. Lograr el éxito en cualquier disciplina profesional requiere los siguientes ineludibles componentes disciplina, autocontrol, persistencia y fuerza de voluntad. Hoy vamos a intentar poneros en el camino para lograrlo y así conseguir nuestros objetivos y el éxito que nos harán desarrollarnos de una manera más rápida y efectiva ya sea en nuestra vida profesional como también en nuestra vida personal. Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Ale Perkins y mi objetivo es desarrollar, mejorar y dar un impulso a las personas. Soy perfectamente consciente de lo difícil que es ser un deportista de alta competición y los sacrificios que se necesitan para lograr el éxito. Y esto lo sé en primera persona ya que cuando era más joven pude compaginar durante una década mis estudios con el deporte de alta competición logrando ser campeón de España como gimnasta en la especialidad de potro con arcos y cinco años consecutivos campeón de España por clubes en gimnasia deportiva. Hay algo que mis compañeros del equipo olímpico y yo mismo desarrollamos en aquellos años de alta competición y es ni más ni menos que adquirir disciplina para dominar nuestros aparatos, nuestros ejercicios y sobre todo nuestro cuerpo y nuestra mente. Autocontrol para superar los momentos difíciles cuando las cosas no te salen bien y fundamentalmente persistencia sin la cual nada es posible. Para todo ello juega un papel fundamental la fuerza de voluntad. Posteriormente, en el mundo profesional de la empresa nuevamente descubrí la importancia de estos factores ya que inicialmente trabajando para distintas multinacionales y posteriormente como consultor entrenando a infinidad de equipos profesionales durante más de 40 años, ya casi 50, me he percatado de la importancia de estos cuatro factores disciplina, autocontrol, persistencia y fuerza de voluntad que son fundamentales para lograr nuestros objetivos. Que nadie se engañe. Estos no son fáciles de adquirir, sobre todo a mi entender el más importante y trascendental es la persistencia, la cual va intrínsecamente unida a la perseverancia. Literalmente, si somos capaces yo y lo vamos a intentar, de descubrir y aplicar las formas de aumentar nuestra perseverancia, podremos lograr más fácilmente lo que nos propongamos. Esto es válido tanto para el estudiante como para los profesionales del mundo de los negocios, dueños y entrepreneurs de sus propios negocios e incluso para nuestras relaciones personales con nuestros seres queridos. Persistencia y perseverancia Adquirirlas no es fácil, pero como todo en la vida empieza por un pequeño paso, con una pequeña decisión y posterior acción. Indudablemente personas como Messi, Cristiano Ronaldo y Nadal nacieron con cualidades específicas que con el debido entrenamiento y a lo largo de sus juventudes respectivas les fueron potenciando hacia las seguras que hoy son. Ahí es donde la disciplina, el autocontrol, la persistencia y la fuerza de voluntad han jugado un papel trascendental en la consecución de sus metas como profesionales, cada uno de ellos en su especialidad. Al igual que en el caso de los deportistas de élite, en el que su éxito se sustenta gracias a la persistencia, a la perseverancia, la consecución de cualquier otro logro en cualquier otro campo también recae básicamente en estos factores. Son las miles de horas y litros de sudor lo que les han llevado a ese nivel y no solo su talento innato. Tu caso es exactamente igual, ya seas estudiante o profesional. Necesitas adquirir persistencia, perseverancia y lo necesitas ya, ahora. Este se consigue a través de un proceso. El proceso es conocimientos, intención, acción, disciplina, autocontrol, perseverancia y fuerza de voluntad. Nuestros conocimientos, junto a la intención de aplicarlos a la acción, producen los resultados deseados. Y si además desarrollamos nuestra perseverancia, nuestra persistencia, nuestra determinación, los resultados de aplicar nuestros conocimientos aún serán mucho mayores. La intención la podemos expresar como el compromiso que adquirimos con nosotros mismos para ejecutar un plan de acción, para ir recorriendo el camino que nos hemos propuesto para conseguir nuestro objetivo. Es importante que entendamos lo siguiente. En nuestra vida tenemos que enfocarnos en nosotros mismos y no en lo que hacen los demás. Es importante no compararse con otras personas, sino compararnos con nosotros mismos, con la persona que estamos dejando atrás para construir una persona mejor para el presente y para el futuro. Es muy interesante que te compares con la persona que eras ayer y la pongas en contraposición con la persona que eres hoy y con la persona que vas a ser en el día de mañana. Si en tu mente tienes el objetivo de llegar a ser como Messi, Cristiano Ronaldo o Amancio Ortega, Carlos Slim o Albert Einstein o cualquier otra persona que ya haya logrado el éxito, estás perdiendo el tiempo. Empieza a juzgarte a ti mismo comparándote con quien eras ayer para mejorar el hoy y triunfar en el mañana. Hoy soy mejor que el ayer pero menos bueno que seré mañana. Es decir, mi pasado queda unido conmigo, sobrevive en mi presente y me seguirá hacia el porvenir. Esto no significa que no tengas altas metas y grandes objetivos en mente, pero tienes que ser consciente de que esas metas y objetivos las lograrás poco a poco, paso a paso y la mejor manera de medir tu progreso es comparándote contigo mismo con el tú mismo de ayer. Buscar la manera de ganarte a ti mismo, de ser mejor que tú mismo del de ayer. Recordemos, la transformación del alma humana, el pensar, el sentir y el querer. La intención se desliza entre el sentir y el querer, conduciéndonos a la realización de la acción previamente pensada, sentida, intencionada y realizada por nuestra voluntad operante, que es el querer, la fuerza de voluntad. A diferencia de la motivación que es la búsqueda de un objetivo concreto, la intención es más bien un plan de acción que nos autoimponemos para conseguirlo. No caigas en el error de pensar que eres hoy infinitamente mejor que la persona que eras ayer, pero ten presente que en la medida que pasa el tiempo tienes que ir mejorando tu carácter, tu persona y si quieres alcanzar tus objetivos, cuáles quieran que estos sean. Esto parece básico, pero la gran mayoría de la gente no lo entiende y caer en el error una y otra vez fijándose objetivos imposibles de alcanzar. Sé humilde. No, no es cierto que cualquier persona puede lograr cualquier cosa que se proponga simplemente con proponérsela. Este es un bonito eslogan publicitario, pero no es cierto y tarde o temprano la vida te pondrá en la situación en la que te darás cuenta de este hecho. Pero siempre, siempre tendrás la oportunidad de mejorarte como persona y así poder optar a un futuro mejor. Analízate a ti mismo, busca cuáles son tus puntos débiles, dónde suele ser que pierdes el control, cuándo sueles procrastinar en tareas que sabes qué tienes que hacer. Descubre las fallas en tu carácter y ponle solución inmediata, sí e inmediata. No lo dejes para luego, no lo dejes para mañana, porque el futuro no te va a esperar. Combate la negatividad ya que interfiere directamente con tu capacidad para poder progresar incluso en las cosas más nimias de día a día. Muchas personas hablan de la importancia de lograr una responsabilidad personal y sin duda creo que es la mejor manera de hacerte responsable de todo lo que te ocurre a tu alrededor. Tanto lo bueno como lo malo para así eliminar rápidamente lo malo haciéndote responsable de que lo malo normalmente se puede erradicar. La idea de tomar el control de adquirir responsabilidad personal es competir contigo mismo con quien eras en el día de ayer superarte a ti mismo mejorar autoimponerte disciplina que pronto conseguirás. Sé humilde acepta que va a ser un largo camino y que tendrás que ir paso a paso. Sé humilde y acepta esto cuanto antes. Esta forma de pensar enlaza muy bien con el pensamiento y la filosofía estoica desarrollada por Marco Aurelio en el pasado remoto del ser humano. Sé humilde acepta tu situación actual y concéntrate en el futuro ya que por muy mal que estés en el día de hoy siempre hay algo en lo que mejorar de inmediato. En ocasiones las situaciones se empiezan antes de que llegue la mejora. De ahí la frase un paso atrás para lograr tres adelante. Si logras superar tus defectos es cuestión de tiempo poco que tarde o temprano mejores. Trasciende tu yo actual y ponte a buscar el camino de salida. No esperes a encontrar por simple azar el significado de la vida. No esperes ponte a buscar activamente y tarde o temprano lo encontrarás. Persiste persevera lo vas a lograr. Muchas personas encuentran gran significado simplemente en mejorarse a sí mismos poco a poco día a día para lograr el futuro ser alguien mejor y con ello tal vez poder hacer mejor a los demás. A las personas que queremos a las personas que nos rodean cualesquiera que sean. Esto bien podría ser el significado de la vida el mejorarse a uno mismo el desarrollarse a uno mismo y darse a los demás. Asume con humildad tu responsabilidad en tu vida que de seguro mejorará y podrás ayudar a los demás. Esto no es baladí tiene mucha importancia ya que hay algunas personas en este mundo que dedican su vida toda su vida a los demás a mejorar la vida y la situación de los demás son magníficas están a otro nivel pero volviendo a nuestro ejemplo la necesidad de estos deportistas de elite en mejorar sus habilidades su mentalidad su capacidad física su inteligencia estratégica es lo que les empuja a lograr el éxito recordar que por cada profesional del mundo del deporte que consigue el éxito hay miles que no lo consiguen la cantidad la calidad y la dirección de su trabajo son vitales y la aplicación de su perseverancia es esencial así es como lo consiguen aunque es difícil visualizarlo ellos en su vida profesional son humildes y son plenamente responsables de sus acciones no confundir su vida profesional con su vida personal que puede ser muy distinta su capacidad de trabajo y de sacrificio es lo que mueve su mundo profesional la autodisciplina que se infrige en ellos mismos es la energía que mueve sus mentes y así poder lograr lo que desean persistencia y su valor el valor de la persistencia de la perseverancia Calvin Kulich presidente número 30 de los Estados Unidos dijo nothing in the world can take the place of persistence nada en el mundo puede sustituir a la persistencia talent will not nothing is more common than unsuccessful men with great talent el talento no la sustituirá nada es más común que hombres de poco éxito con gran talento genius will not unrewarded genius is almost a proverb el genio no la sustituirá el genio sin recompensa es casi un proverbio education will not the world is full of educated derelicts la educación no la sustituirá el mundo está lleno de educados abandonados persistent determination alone are nearly omnipotent persistencia determinación por sí solas son casi omnipotentes el camino está trazado solo te queda el empezar a caminarlo hazlo con pie firme y entusiasmo ya que el futuro es prometedor y ok si estos temas son de vuestro interés os recomiendo ver el siguiente vídeo y recordaros también que ofrecemos una newsletter sobre estos temas a las que podéis apuntaros abajo en la descripción de este vídeo saludos vamos a ver vamos a ver